¿Para qué sirve? Esto es un mapa de toda la Tierra. Mira, aquí está Atenas. ¿Esto de aquí? No sabía que Atenas fuera de color naranja. ¡Cuántas cosas tengo que aprender en este! ¡Oh! ¡Por Zeus! ¿Quién es ese colgado? ¡Sócrates! ¡Sócrates! ¡Ey! ¡Sócrates! ¡Sócrates! Una obra de Aristófanes reconvertida por mí, tanto que ya es Las nubes de Mir Istófanes. Es una compañía romana que estrena una obra griega para inaugurar el Teatro de Mérida, en el que aprenderá cosas sobre Aristófanes, sobre las nubes, sobre el teatro romano y teatro griego, y desde luego sobre el funcionamiento de una compañía de teatro. Yo soy la gran nubarrona, gran nubarrona, gran nubarrona, a su disposición. ¡A su disposición! Tenemos muchos poderes, grandes poderes, superpoderes de gran precisión, de gran, gran precisión. Cualquier cosa que pidas se te concederá. Mi personaje es un señor, un embaucador más o menos, es como un totus revolutum, porque es arquitecto, es programador, es un poco director de escena, y le quiere vender a la señora, a la mujer del cónsul, este teatro maravilloso que ha hecho, que su marido lo encargó para mil personas, y él no se enteró muy bien y lo ha hecho para seis mil. El caso es que este hombre, es que este hombre, es que este hombre es un tontorrón, es todo un tontorrón. Por eso invocamos a la ciencia celestial, por ver si este ignorante, este liante, este tunante puede al fin ganar, ganar a un tribunal. Este ignorante, este ignorante, gana un tribunal. Es un tramposo, es un timador, es un ser corrupto, que representa, yo creo, la avaricia y el deseo de engañar. Y tiene un hijo, que es hipocomiso, que es al que pretende utilizar para que aprenda todo lo que hay que aprender para engañar. Ya el espacio, no digo que haya dejado de imponerme, me sigue imponiendo mucho, pero me he hecho muy amigo de él. Ya digamos que aquel terror que me provocó la primera vez, se ha convertido en una especie de vértigo, pero soportable y estimulante. Gracias. 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 Gracias.